Muy buenos días queridos amigos, amigas, sean todos bienvenidos a este momento de meditación como también de oración en este inicio de nuestra jornada. Nos alegramos con cada uno de ustedes y le pedimos al buen Jesús que nos acompañe. Hacemos nuestro Evangelio del Día, tomado del Evangelio según San Juan capítulo 20 versículos 24 al 29. Nos alegramos con ellos. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos. Compartimos la lectura de nuestro Evangelio. Gracias por unirse, gracias por suscribirse a nuestro canal. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol. El Evangelio que corresponde a este día. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos. Si no meto el dedo en el agujero de los clavos. Y no meto la mano en su costado. No lo creo. A los ocho días, estaba otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo aquí. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Este ha sido el momento de compartir el mensaje de Jesús. Y bueno, hoy una pequeña palabra también con ustedes. Nos quedamos con esta frase que la hemos escuchado más de una vez. Señor mío y Dios mío. Y bueno, ¿qué puedo compartirles en esta tarde? Perdón, en esta madrugada. Hay personas que a la hora de presumir, presumen de pertenecer a una familia de gran nobleza. Pues, si recordamos tiempos antiguos, había los marqueses, los condes, que en España todavía tenemos los reyes, reinas en Inglaterra, en otros países. Y dan la impresión de que eso los coloca por encima del resto de la humanidad. Y a veces hay muchos que se los mira que por el poco dinero que han logrado juntar, y digo poco porque otros pocos tienen mucho más, y a veces son tan sencillos, tan cercanos, y muchas de las veces algunos con poco se creen mucho. Y eso es lo que debemos luchar siempre para que no nos venza. San Pablo, también en la lectura de este día, nos recordará que pertenecemos a una familia muy importante. Ni más ni menos que a la familia de Dios. Por eso, una de nuestras definiciones es ser hijos de Dios. Qué interesante descubrir esta realidad. Entonces, siéntanse dichosos en esta mañana porque también usted es un hijo, una hija de Dios. Y díganse así, al momento en que se mira al espejo para arreglarse en su peinado, diga soy un hijo, una hija de Dios. Gracias, Señor, por haberme conservado la vida. Y puede repetirle estas palabras. Señor mío y Dios mío. Este pasaje evangélico nos muestra la paradoja que en algún momento de su vida vivió el apóstol Santo Tomás. Cuando Jesús le llamó, se mostró generoso y convencido, prometiéndole que le seguiría donde quiera que fuese. Pero Santo Tomás, como nosotros, era un hombre débil. La duda le atravesaba a la hora de creer a Jesús que había resucitado. Y a Jesús que había anunciado a sus apóstoles que después de su muerte, resucitaría. Su fe, en la palabra de Jesús, podemos decirlo así, era frágil. Necesitaba más pruebas, más evidencias. Y como muchos, también hoy se dice, ¿y dónde lo encuentro a Dios? ¿Dónde lo puedo ver? ¿Dónde lo puedo tocar? Evidencias, hechos. Sin embargo, Jesús vino en su ayuda y le mostró en su propio cuerpo las heridas de los clavos, las heridas de su amor hacia todos nosotros. Y se han convertido también en una prueba fehaciente de que verdaderamente Jesús ha resucitado, de que era Él mismo, de que no era un fantasma, de que no era alguien que se hacía pasar por Él, a quien que lo suplantaba, era Él realmente. Y santo Tomás, yendo más allá de lo que veían sus ojos, confiesa la divinidad de Jesús. Le dice, Señor mío y Dios mío. La palabra Señor aparece, sobre todo, cuando Jesús ya ha resucitado. Entonces, nos preguntamos ahora, ¿quién no se ve reflejado en el dudoso y creyente santo Tomás? ¿Acaso no hemos dudado de nuestra fe? ¿De nuestra iglesia? ¿Acaso a veces no hemos recibido alguna noticia que a veces nos ha tocado el piso de alguien tal vez que no se ha portado como debería? A veces las dudas llaman a nuestra puerta y hemos de pedir a Jesús que venga en nuestra ayuda, que refuerce nuestra confianza en Él y de seguro nos mostrará sus heridas para que podamos confesar con santo Tomás de igual manera. Señor mío y Dios mío. Y no digamos solo Señor mío no, no, sino y Dios mío. O sea, ese acto de fe, no de escándalo, sino ese acto de fe. Ese es el que cuenta. Queridos amigos que tengan un día maravilloso y que de verdad fortalezcan, afiancen su fe. Y no olviden decirle frente al espejo a Jesús Señor mío y Dios mío. Recuerden, ustedes también han sido creados a imagen y semejanza de Él. Qué bonito entonces el poder compartir este momento con Jesús. Que Él nos acompañe, nos bendiga y sobre todo pues nos asista. que así sea, que tengan un lindo día, un excelente viernes en este 3 de julio del 2020. Gracias y cordiales saludos a todos. les invito a suscribirse al canal, darle a la campanita de las notificaciones para poder recibir cada mañana este mensaje de fe, de amor y también poder comprender de mejor manera la palabra del Señor. Que tengan una linda jornada de la campanita. ¡Gracias! Gracias por ver el video.